¡Hola a todos acá en MasamuneTV! Bienvenidos a un nuevo Masa Informa de Monster Hunter Rise Sunbreak. El día de hoy compañeros con gameplay nuevo de Gore Magala y de Espinas, además de la presentación de sus armaduras. Pero antes de comenzar, recuerden si les gustan los videos de MasamuneTV, dejen su pulgar arriba, suscríbanse al canal, active la campanita y por supuesto deja un comentario. ¿Qué te parecieron las armaduras de Gore Magala y de Espinas? Pero antes de continuar, quisiera saludar a un cazador que nos envió su tarjeta de gremio, Aoi Hunter. Muchas gracias Aoi Hunter por enviar tu tarjeta. Como pueden apreciar, el muchacho es fanático de la katana, de la ballesta pesada y del arco. Muchas gracias de nuevo Aoi Hunter y te esperamos ver en Monster Hunter Rise Sunbreak. Y vamos a comenzar primero con el gameplay, el gameplay de Gore Magala. Como pueden apreciar, retiene la mayoría de sus ataques de la cuarta generación, pero ahora al parecer es mucho más rápido este pseudo dragón anciano. Así que se ve bastante entretenido combatir. Pero más bonita aún es su armadura. Ustedes saben que existen varios diseños de armadura de Gore Magala. En los juegos anteriores habían varios diseños, pero acá eligieron uno que está bastante bien. Pero lo que más me gustó de la armadura es el fluido que tiene en las partes oscuras. Que es un reminiscente de la forma en la cual Gore Magala puede sentir y ver el ambiente a través de este polvillo que genera y que oscurece el ambiente. Así que muy bonita la armadura del Gore Magala. La siguiente es un gameplay del Spinas. Como pueden apreciar, se parecen mucho a los ataques que vimos en el trailer original. Pero hay un ataque que es bastante poderoso y que al parecer solamente estaba en el Spinas subespecie. Que es el arrojar fuego con veneno. Entonces el fuego queda en el suelo y cualquier cazador que pase por encima, además de quemarse, se va a envenenar. Ojalá que las duales de Spinas tengan fuego y veneno. Sería entretenido, ¿sí o no? Y ahora pasamos a revisar la armadura de Spinas, que es una combinación de la armadura de artillero con la de Blademaster. Si ustedes se recuerdan antiguamente, las armaduras en Monster Hunter se clasificaban en dos tipos. Las que usaban las armas de corte o, por ejemplo, las armas de impacto. Y las que usaban los artilleros, que eran la payesta y el arco. Acá se hicieron como un coburrí, una combinación de ambas. Y la verdad es que la armadura de Spinas se ve bastante bonita. También son bonitas las armaduras del Canine y del Felip. Ojalá que traiga buenas habilidades. Si no recuerdo mal, la armadura de Spinas en su momento traía ojo crítico y también traía adrenalina. Habrá que ver qué habilidades les van a colocar en esta versión de Monster Hunter Rise Sunbreak. Esa es la información que les tenía el día de hoy, compañeros cazadores. ¿Qué les pareció la armadura de Goremakala? ¿Qué les pareció la armadura de Spinas? Déjenmelo abajito en los comentarios. Y nos vemos pronto. Acá es más AmuneTV. Adiós, 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 que estén muy bien, cuídense mucho. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.masamunetv.cl Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal, desde el primer Monster Hunter hasta el último. Además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Buchido Baby! ¡Ja, ja, ja!